Tropicana, son las 9 con 32 minutos en Tropicana, la más bacana, bacanísima, no de tres. Usted no volvió a la W, mijo, a hablar así de elegante como Adriana, me aló el celular. ¿Así habla Adriana? Adriana, luego que come pulpo, habla así. Sí, no me diga. Ven que ni que me aló. El programa Música para Todos continúa, claro, solamente que ayer se dio internamente porque nosotros tuvimos... Ah, por los aguinaldos. Los aguinaldos tropicados. Hola, mami, ¿cómo estás? Y Julio cogió el vino y se fue, dijo, vámonos ya. Félix, vámonos ya. Ayer está Romeo al aire. Se acaba la alianza, ya. 32 minutos. ¡Humor, Luchito! O sea que Adriana ya no está comiendo zancocho. No, es... ¿Pero qué les pasa? Es pulpo. Vamos con la 9 de la mañana. No, pues ahora esta mañana me está hablando de la sopa de berros. ¿Qué es eso? 9 de la mañana, 33 minutos, 9 de la mañana. Se están escuchando Tropicana 102.9, Tropicana la más bacana o bacanísima, con el humor de Luchito en Tropicana. Yo sí sigo siendo el pueblo, jatando allá todavía, carne y pajarilla. ¡Aló! Así llegó alguien a un restaurante muy fino, ¿no? Ajá, un restaurante. ¡Ay, sí, el restaurante! Póngale mucho cuidado porque es un chiste audiovisual, ¿oyó? Muy fino, donde se pide es puro calamar, ¿no? Ah, sí, cal... Eh, bienvenido a este restaurante, uy. Bienvenido a este... Es un restaurante donde el solo saludo vale 150 mil. ¡¿Cómo?! ¡Aló! ¡Buenos días! Bienvenido a este restaurante. Se llama Luchitrón. ¡Oh! ¿Qué? El mejor restaurante acá en la zona G. Bienvenido. Siéntense, por favor. Ya les acomodamos la mesa. Por favor, no miren mucho la carta, por favor. Hermoso. Aquí les vamos a pasar la carta a ver qué van a elegir. Así es, donde llevaron a J que valía como 150 mil dólares. Pero, ¿qué le pasa a Luchito? La sola entrada. Ahí pueden revisar la carta. Uy, 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 uy. Este es de insulto ahí, ¿no? Y alguien por tirársela de elegantes. ¡Hágame un favor! ¡Hágame un favor! Sólo pidieron un vaso de agua y el wifi, él quería sobresalir en el grupo. ¡Hágame un favor! ¡Give me a Facebook! Sí, bienvenido, sí, como no, cuénteme qué le pasa. Es que revisé la carta, ¿no? Y esto no van a pedir en nada, yo sí me voy a alocar aquí. ¿Qué me voy a alocar? Pues yo vengo como de vos aquí, ni donde vi el luchito y todo, y para no desentonar, porque uno, ay, papá, la plata no dio con vos. Aquí, hágame un favor, tráigame un pulpo, ¿yo? Ok, un pulpo. ¿Cuánto vale el pulpo? El pulpo está costando 800 mil pesos. ¡Pucha, pucha, 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 pate, pero qué! Tráigamelo, tráigamelo que me acabaron de pagar la prima. ¡Apréndanlo, ¿yo? En un momento le traeremos el pulpo que viene directamente traído desde las Islas Malvinas. Ok. Traído en un container, viene muy fresco, listo para el plato. Ok. Y se fueron y le trajeron el pulpo y lo pusieron ahí. ¡Blan! ¡Hurras! En la mesa. En la mesa. Ahí quedó. Aquí tiene su pulpo preparado con finas hierbas, preparado con comino, con diferentes... Especias. Especias y especias traía directamente del Mediterráneo. Ok. Vas a degustar tal vez un plato que nunca has probado en la vida. Deleítalo. Y esperaré a verte probar el delicioso pulpo. Cuando escucha un gris... ¡Aaaaaaah! Este es Adrián en el restaurante. ¡Aaaaaaah! ¡Qué bonita! Señor, ¿qué le pasó? Y baje la voz que este es un restaurante elegante. Por favor. Todo el mundo salió corriendo, pensó que era un atentado terrorista. ¡Dios mío! ¿Qué le pasó? ¿Qué es eso? ¿El pulpo está muy cruo o qué? Y el señor dijo... ¡Sí, señor! ¡El pulpo! ¡No! ¡El pulpo está abajo! ¡El pulpo le agarró la cara! ¡Sáltenme en el pulpo! ¡No! ¡Es el radio, Dios mío! ¡Es el radio, Luchito! ¡Es el radio, radio, radio! ¡Cana! Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Diga no. No.